Hola, hola mi gente, gracias, gracias por estar aquí en mi canal, yo soy Eduardo Martel, el vikingo, recuerden por favor que si les gusta el video desde mi estudio, les digo por favor, denle un likecito, un like, suscríbanse, aquí Eduardo Martel, el vikingo, activen la campana y seguimos conectados. Wow, que buena pelea, no una gran pelea, pero que buena pelea esta de Brando Moreno, el mexicano y el ahora nuevo campeón Davidson Figueredo, una pelea muy estratégica, una pelea muy cerrada que termina ganando el brasileño para recuperar el título que había perdido en junio del año pasado con el mexicano y un combate muy, muy, digamos que fue bastante bueno y fue atractivo. Fue una guerra, por momentos me pareció que fue una guerra, no creo que debamos hablar de una, de un combate que recordaremos toda la vida, pero fue una buena pelea, fue una pelea entretenida con varios momentos diferentes, asaltos que uno puede pensar que ganó Figueredo o que ganó esto, Brandon Moreno, pero que puede pedir para el otro lado. Yo tuve la pelea 3 a 2 para Brandon Moreno, para el mexicano, el hombre de Tijuana, sin embargo, la vi muy apretada y hay asaltos en que tuve dudas y estaba diciendo lo que veía al momento sin necesidad o sin la posibilidad de regresar a ver el asalto. Me pareció que ganó el mexicano, pero creo que ganando el brasileño también se hace justicia. Es el tipo de pelea que creo que se debe respetar la decisión de los jueces. Fue unánime, 48-47, tres asaltos a dos. Hay asaltos, repito, que fueron muy, pero que muy apretados. Estaba viendo hasta el quinto asalto, había conectado un poco más. Estoy haciendo este video inmediatamente. Se acabó el combate, pero de todas maneras, las próximas horas, por eso les digo que le den un like, por favor, y que se suscriban a las próximas horas. Vamos a tener videos con más análisis, con un poco más de calma y con más argumentos de numeritos para poder ver cómo se marcó la cosa. Ahí les tengo las tarjetas para que las vean, para que vean cómo votaron los jueces. Yo creo que no debemos, bajo ningún concepto, pensar que los jueces actuaron mal, ni mucho menos. Creo que lo que debemos pensar siempre, en este caso, en este tipo de pelea, que es la tercera, que puede ir para la cuarta, e incluso Figueiredo, hablando con Joe Rogan después del combate, le dijo, vamos a hacer la cuarta en México, Brandon, y podría hacerse en México, en la Ciudad de México, y sería una locura. Este es un tipo de rivalidad que puede darnos una cuarta pelea, la primera empate, la segunda la gana Brandon Moreno, y la tercera ahora la gana, comenzando este 2022, la gana el brasileño Davidson Figueiredo. Las tarjetas quedaron claras, pueden ir para un lado o para otro. Algunas conclusiones, sacando rápido, inmediatamente después de la pelea, me hubiera gustado tal vez que Brandon estuviera un poco más activo. Lo vi en ciertos momentos con control de la pelea, pensaba él que tenía control de la pelea, pero me hubiera gustado tal vez que estuviera más activo, que tirara más, que intentara más los derribos. En el quinto, logra un derribo, pero no consigue quedarse mucho tiempo arriba, y eso después de dar un golpe, lo derriban a él, un piñazo, y creo que eso le pasa factura al mexicano. Me hubiera gustado que intentara tal vez más derribo, que trabajara sin duda alguna en su jiu-jitsu, en su pelea abajo en la lona, que tan bueno es, de hecho en la anterior, sometió a, le ganó por sumisión, a Figueiredo. Pero esas dos cosas me llaman la atención con Brandon Moreno, con el mexicano, que estuviera más activo y que intentara más ir a la lona. Tal vez pierde algunos asaltos, perdió tres al final, de cinco, manteniéndose más pasivo y sin intentar llevar la iniciativa, dándole tal vez la oportunidad, habrá a Davidson Figueiredo, de ganar esos asaltos tan, pero tan apretados. Tal vez eso por ahí, me parece que puedo empezar a darle sentido a este combate, puedo empezar a ver por qué gana el brasileño y no gana el mexicano, que yo vi ganar al mexicano, repito, inmediatamente después de la pelea, puedo volverla a analizar y tal vez cambie de opinión, no lo sé. Eso pasa en el boxeo, en MMA, en UFC, en el boxeo, en los deportes de combate. Puedes ver una cosa y después, con calma, cuando te sientas y ves la pelea por segunda vez, apuntas, puedes tener otro tipo de decisión, ¿no?, de la que tuviste inicialmente. La pelea, per se, la pelea en sí, fue una buena pelea. No fue una gran ni grandísima pelea, fue una buena pelea que tuvo ráfagas de intercambios. El final ya vimos esos últimos 10, 15 segundos que se tiraron con todo. Tuvo ráfagas de intercambios, pero no fue una pelea de toma y dale, toma y dame, toma y dame. Una pelea de cinco asaltos que nos mantuviera parados arriba de, digamos, sin sentarnos viendo el combate, no fue el caso. Tal vez esperábamos más, tal vez esperábamos mucho más del combate. Pero repito, fue una buena pelea en la que se dieron con todo. Fue una buena pelea en la que se trabajó poco abajo, básicamente, un par de derribos de momentos que tuvo el brasileño. Le toma la espalda incluso sobre el cuarto asalto, si no me equivoco, pero la pierde a Brandon Moreno y en el quinto incluso Moreno logra derribar temprano en el primer minuto, lo que parecía que pudo haber definido el asalto, pero no, ahí se recuperó, parece, y según la tarjeta de los jueces, dos de los tres le dieron el quinto asalto, si no me equivoco. Bueno, ahí se recuperó el brasileño y para dos de los tres jueces gana el quinto asalto. Eso creo que son parte de las conclusiones que podemos sacar de este combate que me gustó. El combate fue interesante, repito, no es el mejor de los últimos tiempos, no es el mejor ni mucho menos de los últimos seis meses o años, ni podemos decir ahora, empezando en enero, que es candidato a pelea del año. No fue una buena pelea, pero creo que ahí se quedó. Tal vez, Brando, me hubiera gustado por la calidad que tiene el ahora ex campeón, que hubiera tirado más, que hubiera estado más activo, que se hubiera lanzado en algún momento con todo, a tratar de presionar al brasileño. Evidentemente, corría riesgos. Evidentemente, no es fácil hacerlo. El brasileño lo sienta dos, tres veces durante la pelea, con golpes, con derechazos, se lo siente y tal vez se vuelve un poco más pausado, un poco más calmado, tratando de encontrar una apertura para conectar a Figueiredo, pero no necesariamente se le da a Brando Moreno esa apertura para conectar, para dominar, para ganar la pelea. El brasileño va a regresar, evidentemente, a la división. Hizo el peso sin ningún problema, 124. Repito lo que le dijo a Joe Rogan después del enfrentamiento. Vamos a México, vamos a hacer la cuarta, y probablemente sea la cuarta, sea la mejor pelea posible en la 125, que sabemos que al UFC no le gusta mantener una división secuestrada, si le podemos decir así, una división que solo dos estén discutiendo el título. Lo hemos hablado en el programa con nosotros, con Jorgito Ebro de Cerebro en los Deportes, que los invito a todos los que están aquí que se suscriban. Acuérdense, denle like al video, suscríbanse, y los invito a que no se pierdan el programa de lunes a viernes a la una de la tarde, hora del este de los Estados Unidos para todos ustedes. Conclusiones, gana el brasileño. Podemos estar o no de acuerdo con el triunfo, pero creo que no hay ninguna duda de que tuvo argumentos para ganar y que los asaltos cerrados siempre pueden ir para cualquiera. Asaltos tan cerrados pueden ir para cualquiera y siempre los mantienen así, con dudas de lo que pudo pasar, de lo que pudo ocurrir. Hay que felicitar al brasileño. Deviso Figueredo hay que felicitar a su equipo, que eso incluye también a otro mexicano, Henry Cejudo, que estuvo entrenando anteriormente con Brandon Moreno. Ya sabemos lo que pasó, pero creo que lo primero que hay que hacer es quitarse el sombrero ante el brasileño, que ni lo sometieron ni le ganaron, y termina recuperando la corona de las 125 libras. ¿Qué les pareció a ustedes, señoras y señores? Déjenme su comentario. Vamos a seguir hablando de UFC. La noche está sabrosa. Las próximas horas vienen más calientes todavía y campeonato de peso pesado en camino. Denme un like si les gustó. Por favor, como siempre, suscríbanse. Activa la campana. Gracias por estar aquí desde mi estudio. Yo soy Eduardo Martel, el Viking.